Hola Sagitario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo son las tres bendiciones para Sagitario Sagitario vamos a pedirle al cielo, a los ángeles, a los guías que nos cuenten tres bendiciones tres cosas buenas, tres regalos del cielo tres tal vez empujoncitos o ayudas del cielo, del universo que te van a estar trayendo este mes que está a puntito ya de empezar Sagitario, si te gustan mis vídeos, no importa la red social que tú utilices márcame ese dedito para arriba en Facebook, en Youtube, márcame el corazoncito del Instagram para que si las redes sociales te sigan proponiendo todo mi material sabes que saco constantemente vídeos de horóscopo, de bueno las tres bendiciones cuestiones de amor y todo eso, así es que anótate a seguir viendo los vídeos venga, Sagitario, Sagitario en esta primera bendición las cartas me hablan que se te va a estar aclarando un panorama un panorama que tiene que ver con todos los problemas que se están viviendo un panorama que me está hablando justamente de vamos a decirlo de alguna forma de que puedes llegar a cumplir unos objetivos que tú tienes en lo profesional sí, o en tus objetivos de vida yo lo veo mucho enfocado a aquello que, para lo cual naciste aquellos dones que tú traes sí, que los puedas hacer realidad como si fuese un trabajo como si fuese una un, vamos a decir, como si fuese un sueño que logras hacer realidad algo que veo es justamente la situación de que temas de trabajo se te aclaren los panoramas y de alguna forma vamos a decir que recibes una notificación sea para volver al trabajo sea para ok sea para que te digan oye, empieza hasta el fecha o esto es lo que va a pasar ¿sí? entonces es cuestión de tiempo me dice que tú vayas a regresar a este trabajo o que vayas a empezar este trabajo ¿sí? y que no te pierdas de tu vamos a decir como de tu objetivo con falsas historias con películas que la gente se monta que no te creas de esto que sigas las ideas que tienes que tengas visión de futuro que te unas tal vez te puedes aliar y crear ser emprendedor ¿no? con una asociación me dice que tus emociones debes de controlarlas porque si no te van a llevar sin sentido y que debes de ser bastante astuto con todas las noticias que recibes para usarlas a tu favor me dice que hacia adelante logras ese contrato o logras asociarte para emprender y que es cuestión de tiempo que empieces a producir un dinero ¿ok? entonces hay sueños tuyos que se vuelven realidad hay salir como quien dice de pobre y avanzar de esta situación y salir sobre todo de la bruma salir sobre todo de estas mentiras que escuchamos en las noticias que nos van contando historias y que nos alejan y nos hacen como perder el rumbo ¿ok? venga vámonos a leer la siguiente las siguientes bendiciones para ti Sagitario siguiente bendiciones otra bendición que venga a la vida de Sagitario en este mes que está a punto de venir bendiciones regalos del cielo para Sagitario cayó cayó demasiado cayó demasiado venga vamos a ver ay qué calor que hace a ver estas estas dos estas dos esto no esto estas las dos sí ok ok entonces marca estas y estas ok dice suerte vas a estar teniendo suerte con un obstáculo que tenías delante tuyo y gran suerte me sale la doble fortuna la primera fortuna es que se te abre como quien dice una puerta se te abre un portal de oportunidad para vencer un gran problema que se te había puesto delante final de ese problema vale y posibilidad de de tener éxito de tener éxito si te centras si te centras en ese tema me dicen las cartas a ver si sale algo por aquí ok 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 perfecto me dicen las cartas que vas a tener mucha suerte pero hay que centrarse en un tema porque viene algo así como el dharma o el equilibrio a tu vida es como que tú te merecías un premio las cartas también me explican que el universo está trabajando aunque no te des cuenta están trabajando contigo y están trabajando como si fuese dice una pareja o un equipo ok así es que tú vas a ir recibiendo desde el cielo como una especie de milagro ok que es para equilibrar tu vida si es como que hacía mucho tiempo que no recibías si vamos a decir como la compensación por todo tu esfuerzo y ahora es el tiempo de recibir las cartas me hablan también de que esto involucra temas de familia temas de la casa y que hay que evitar cierto camino donde que es como un camino falso donde hay alguna situación altamente dañina en la cual estarse metiendo va a terminar esa situación en algunos casos se trata de papeles papeles que involucran familia o papeles que involucran casas hipotecas y documentos que se hayan firmado entonces llega el momento de justamente terminar con esta situación y hay que tener mucho cuidado porque por ejemplo que tú quieras dices mira voy a terminar esta hipoteca voy a devolverla o voy a revender o lo que vayas a hacer y dice Sagitario que el banco si fuese un banco no cierto porque puede ser muchas otras cosas puede ser que tú alquiles puede ser que tengas pues una herencia vale algo referido con casa familia y me está diciendo justamente que por ejemplo si fuese el banco no que te puede decir oye no lo devuelvas porque mira que vamos a firmar esto u otro y no caigas dice que sería un camino donde vas a estar luego peor donde todo es mentira lo que se te está diciendo porque te estás enfrentando a un gran enemigo y no te has dado cuenta ok así es que tu bendición es liberarte de toda esa situación así es que tómalo libérate y sal corriendo de allí como quien dice ok venga última bendición creo que es la última la que me toca última bendición para Sagitario última bendición para Sagitario y vamos a ver vamos a ver nuevamente mira mira que intenso debe ser esto porque me está hablando de la liberación de un engaño de un tema que vienes esperando y es un tema que involucra la familia mira tú por dónde ok vamos a ver qué sale el sol amanece para ti sales de un gran problema logras un objetivo pero hay una situación donde tienes que escuchar a tiempo un buen consejo y este consejo viene por parte de la familia podría ser una figura materna como si fuesen tal vez los padres o algo así y gente que te guía con amor dice que hay alguna persona que realmente te mira con mucho cariño con mucho amor que vas a lograr obtener tus objetivos que no le creas nada a esa gente porque otra vez quiere involucrarte engañarte mentirte tú quedas liberado liberada y es muy importante que hables con esta gente que ya te digo puede ser sobre todo me habla como de un miembro de la familia que te va a dar un excelente consejo tómate dice una tacita de café con esa persona o sea júntate tenga una reunión o algo similar porque vas a estar revisando con esa persona es una persona como que te quiere bien y te va a estar sumamente bien aconsejando para que salgas indemne de todo esto el premio está contigo los objetivos se cumplen para ti vale nada es perfecto o sea el cumplir este objetivo seguramente te priva de otras cosas pero el apostar por la oferta que te hacen peligro 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 vale sagitario espero que tengas realmente un mes muy bonito que todas estas bendiciones que te he leído y muchas más lleguen a tu vida sobre todo las de salud para ti y tu familia nos vemos pronto bye bye bye